Quiero que se requiere en nuestro estado, en nuestra área metropolitana. Si Jalisco lo tiene, si Monterrey también tiene metro, pues ya es hora que Puebla también tenga transporte de este tipo de alta tecnología con mayor capacidad y un beneficio importante para todos aquellos trabajadores, trabajadoras que por supuesto se trasladan en diferentes puntos del área metropolitana. Esta propuesta, queremos modernizar el tema también de las unidades de transporte público y queremos por supuesto impulsar el transporte eléctrico. Queremos replicar los modelos de Querétaro y modelos de Yucatán. Este tipo de unidad que ustedes observan ya existe en el estado de Yucatán. Ya Mauricio Vila ya lo hizo posible. Haremos también nosotros el intento de poder traer un demo para que puedan verlo físicamente que este tipo de proyectos, pues un gobierno como el estado de Yucatán, que es más chico que el de Puebla, pues cómo es posible que ya lo esté implementando y que nuestro estado no lo llevemos a cabo. Vamos por la conexión digital total en el estado. Hay muchos municipios que ni siquiera tienen internet. Entonces, si hay muchos municipios, hay muchas instituciones educativas que no tienen este apoyo y que por supuesto resuelve grandes problemas de conectividad. Vamos por supuesto, aquí acabo de comentar, de las diferentes calles y la ampliación de ciclovías en todo el municipio y los municipios que sean necesarios. En tema de desarrollo regional, ya comentamos de este libramiento, pero este libramiento además también sería con este sentido ecológico. Ya está de hecho el anteproyecto ejecutivo para ejecutarlo. Y la energía, agua y medio ambiente, estaremos impulsando las plantas de aprovechamiento de residuos sólidos, como la que ya se llevó a cabo en el municipio de Puebla.